Buenas cabros de youtube aquí el tío Skult en un nuevo vídeo donde hoy día estaremos jugando Age of Mythology Extended Edition. Juego que para algunos será una infancia completa, cual es mi caso, para algunos no tanto pero bueno. Este juego ya viene siendo como una especie de spin-off de lo que era el Age of Empires y en este juego toma más en cuenta lo que es la mitología, la religión de las antiguas culturas. Así que vamos a meternos al tiro en un jugador. Ya, entonces como se darán cuenta que hay hartos dioses, tenemos la cultura griega, egipcia, nórdica, atlante y los chinos, aunque el de ser los chinos parece que no pegó mucho. Así que bueno, tenemos aquí los cuatro, las cuatro culturas originales ya del Age of Mythology porque bueno, a todo esto van a sacar como un remaster al parecer de la mitología, pero no han dado más detalles meramente un tráiler, así que si han sacado algo con el tráiler del Earth of Scores 6, es que la verdad no vamos a tener más noticias nada. Así que como les dije, vamos a revisar algunos de estos. Tenemos por ejemplo aquí a Zeus con lo que son el mítico rayo de Zeus y Pegaso y son diferentes subdioses, por ejemplo está Atenea, Hermes, Dionisio, Hera, Efesto, aquí está por ejemplo tomamos a Hades, tenemos a Ares, dios de la guerra, Afrodita, etcétera. Bueno, dioses que uno asesinó en el God of War. Y pasa lo mismo también con las otras culturas, por ejemplo tenemos a Anubis, a Neftis y obviamente Osiris aquí, por ejemplo si tomamos a Odín, Freya, Heimdall, Skadi, Valdur y Tyr. Entonces bueno, yo la verdad me interesaba jugar con los griegos, porque los griegos la verdad es que son mi cultura favorita para jugar, obviamente tienen algunas mecánicas distintas entre ellos, más o menos algo así como en Starcraft. Así que volvamos a jugar, yo hace años, señoras y señores, años que no jugaba esto, así que va a ser como un momento de infancia recuperada para el tío Skult. Y ahí estamos empezando entonces, que clásico esto. La verdad yo no sé cuál serían los mejores estrategias, pero bueno, vamos a mandar al explorador. ¿Y qué recuerdo estos sonidos? Igual por ejemplo un concepto interesante que me llama la atención es el tema del centro urbano, que no es tanto como en el Age of Empires 2 donde uno lo puede construir donde quiera, sino que tiene ciertos lugares especiales, que son estos como asentamientos vacíos. Entonces de alguna manera, como es el Starcraft, te fuerza a expandirte, digamos, a esta zona, pero son zonas predeterminadas del mapa, entonces obviamente eso ayuda un poco más a lo que es el balance. Y una de las cosas que me gustan, Caleta del Age of Mythology, es la música que tiene realmente extraordinaria. O sea, por favor pongámosle atención, pongámosle oído un poco a lo que es esta banda sonora. Bueno, y aquí está lo que les contaba de la gracia del Age of Mythology, que podemos reclutar unidades míticas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Pegaso, el mítico Pegaso, dando vueltas por el mapa, revelando, ¿cierto? El área que antes no podía pasar, a menos que fuera Marco. Entonces, una unidad que reconocemos todo de la metodología griega está presente. ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! Y ahora tengo un Minotauro. Suena horrible, pero bueno. Vamos a seguir investigando acá el terreno. Y como les dije, bueno, obviamente con esta unidad mítica tiene ciertas características. Tiene ante un ataque especial que esta barrita amarilla que está abajo, espero que la puedan ver. Eh, bueno, ahora voy a tratar de expandir, ¿no es cierto? Expandir mis recursos, generar un ejército y atacar. ¡Uh, ojito! Ya tienen unidades. Tienen a todos yenes y cosas así. Vamos a ver si podemos ganarle. Aquí tenemos otra mecánica interesante que añadió el Age of Mythology, es que existen reliquias. Ahora, no son reliquias como en el sentido del Age of Empires 2 que te dan oro, sino que aquí te dan bonuses. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado el cinturón de Hipólida, que es Toxotes, Carlos Arcus y Lanzadores de Hacha tienen más puntos de resistencia. Entonces, vamos a guardarla. Ahora en un templo, de hecho, justo estamos creando unos cuantos Toxotes. Y, obviamente, como tenemos guardado esta reliquia, le va a dar más puntos de resistencia. Entonces, si nos fijamos ahora, el Toxotes tiene 62 puntos de resistencia. Si saco la reliquia, tienen solamente 60. Ahora, dos puntos de diferencia pueden, o sea, dos puntos de vida pueden hacer o no la diferencia, no sabemos. Y, bueno, he creado un pequeño ejército junto con nuestro héroe, que es mejor contra unidades míticas. Vamos a ver si es que podemos atacar, ¿cierto? Crear un poco de daño. ¡Ah! 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 ¡Ojo! ¡Ojito! Estoy observando que hay una batalla. Veamos el ataque especial del Minotauro, a ver si lo podemos ver. Y a ver acá, contra uno de estos señores. ¡Ah! Y lo mandó volando nomás. De eso se trata este juego. ¡Uy! Encontramos la unidad única de los egipcios, que es el faraón. Ahora, el faraón es bueno contra unidades míticas, pero éramos más que ellos. Aquí la gracia es que si se muere el faraón, ellos pierden como un bonus, porque el faraón puede como bendecir un lugar. Así que, excelente para nosotros. Bueno, y ya tenemos un ataque a dos lados. Estamos, creo, si no me equivoco... Efectivamente, vamos a pasar a la otra edad. Eh, vamos a ocupar el pasaje al inframundo y se van a dar cuenta por qué. Van a decir, tío Skult, usted es un genio de la estrategia. Ya, entonces hemos pasado de edad. Vamos a construir un puente acá. Y un puente acá. Y ahora simplemente tenemos que, eh... Mover las unidades, ¿cierto? Por... ¡Tarán! Y aparecen acá en los otros lados mapas. Ya se ven, señores. Comenzó el asedio de la ciudad. ¡Ah! ¡Cállense la música que aparece! ¡Me encanta! Bueno, tenemos a un lado la fortaleza del enemigo. Y aparte tenemos hartas torres. Así que vamos a mandar nomás a nuestros minotauros toros a atacar las torres. Mientras nuestras catapultas hacen lo posible por destruir su asentamiento. Perfecto, hemos destruido el asentamiento. Quedan altas unidades todavía, pero... Vamos a mandar aquí un rayo nomás. Un rayo para matar a ese señor. Recuperación a nuestras unidades. Destruyan rápido la fortaleza. Bueno, ya no queda mucho de estos señores. Vamos a tratar de matarlos a todos. ¿Podemos parar esta guerra antes de que cobre más vidas? Por supuesto que podemos, señoras y señores. Y esto fue una partida corta, ¿cierto? Una partida más bien breve. Así que ahora pasemos al lado de la campaña porque aquí sí que es memorable. Quiero que le pongan atención a la siguiente cinemática. Vamos, vamos. Caliéntate con el fuego del viejo Skull. ¿Has visto pasar a un gigante con un solo ojo, anciano? Si andas buscando gigantes, aquí hay muchos. El Ragnarok está cerca. La batalla decisiva. Tan pronto como los nórdicos comenzaron a luchar entre sí, todos los gigantes bajaron de las montañas para participar. ¿Y si convencemos a algunos nórdicos de que dejen de luchar y se unan a nosotros? ¡Ja! Matarían a cualquier extranjero en cuanto lo vieran. Tengo el estandarte de mi aldea. Si lo llevas contigo, dejarán de luchar mientras escuchan lo que tengas que decir, pero no les harás cambiar de opinión. Merece la pena intentarlo. El paso desde aquí hasta los clanes está repleto de gigantes, pero si me prometes protegerme de ellos, iré contigo. Vaya, vaya, vaya. Y ahí si no es la razón de la existencia de este canal, el mismísimo tío, el viejo Skullt. Ah, muchas gracias, Arcan. Ah, me encantaba. Chicos, yo realmente este juego lo jugaba, vaga la randazia, todo el día, ya cuando yo era pequeño. Uy, más gigantes, cuidado. Y esto lo divertido es que hay tres tipos de gigantes. Están los gigantes normales, que son estos barbones que están aquí. Están los gigantes de la escarcha, que tienen una habilidad que deja congeladas las unidades. Y está el gigante de fuego, que hace lo mismo, pero de fuego. Los gigantes han cortado el camino con rocas. ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé, tío Skullt. Ah, ok. Perfecto. Entonces ahora estamos literalmente defendiendo nuestra zona. Ojo, un gigante. Un gigante por aquí. Construyen nomás, señores. No, esto está ni ahí, él estaba construyendo nomás. Pero bueno, entonces ahora tenemos como misión construir el asentamiento, avanzar de edad, ¿cierto? Construir armas de asedio y ver de dónde demonios vienen esos gigantes. Una mecánica interesante, por ejemplo, que es la que define lo nórdico, es que las unidades de infantería pueden hacer edificios. Los ciudadanos no hacen edificios, solamente recolectan recursos. Y aparte tienen este carrito, este carrito muy divertido, que es donde van a dejar los recursos. Entonces es una especie como de almacén movible. Y aparte la infantería construyó edificios. Y aparte, por si fuera poco, la fe, ¿cierto? Que es la que sirve para hacer la unidad en nórdica, o sea, mitológica, perdón, se recolecta con la guerra. Entonces mientras más guerra hay, más fe hay, y obviamente más unidades mitológicas hay. Ya me parece que agotamos todos los lados por acá, la zona de la izquierda. Lamentablemente nuestros guerreros murieron atacando la zona de la derecha, así que no hay nada que puedo hacer. Cáchense la media boleita. Los nórdicos, aparte de tener los ciudadanos y todas estas otras mecánicas, tienen enanos. Y la gracia de los enanos es que sacan oro mucho más rápido que los demás ciudadanos. Entonces la ventaja está en hacer enanos solamente para sacar oro, que obviamente tiene que ver con la mitología nórdica. Y los demás unidades, ¿cierto? Sacando y recolectando recursos. O sea, esto realmente me parece muy, muy, muy entretenido. Cáchense, señor. El tío Skull manejando al viejo Skull. Esto es Skullception. Ya, hemos destruido la segunda parte, o bueno, me habéis bien dicho, la parte de la derecha, así que vamos a destruir este maldito peñasco. Ay, 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 ay. No sé si lo alcanzaré a matar a todos. Róparlo rápido, amigos. Oh, ya están avanzando. Favor de no olvidar al viejo Skull. Ataquen nomás, chiquillos. El peñaco rápidamente. Sí, sí, le queda poquito, amigo. Uy, ya están llegando de la afuera de la ciudad. ¡Rápido! Ya. Rápido, rápido, rápido. ¡Deprisa! Están dejando la pura. La pura mejor ni lo digo. Vamos a dejar esto a sed, esto a diete atrás, porque no lo necesitamos. Y el tío Skull. Esperen, ¿dónde está el estandarte? Teníamos el estandarte. Ah, hasta acá. Ya. Avancemos nomás. Siguen estos señores. Total, ellos se pueden morir. Ya, ataques nomás. Aldeanos, hagan lo que se pueda para detenerlos. Uy, hay maca. No sé si alcanzaré a matarlo a todos. Uy, la media masacre. No, pobre aldeano. Dale, los enanos. Los enanos. Vamos, enanos. No, se pitaron a los enanos. Y ahora llegan los arietes. Vamos, arietes. Uh, ¿qué pasó? Uh, fue bueno. Yo pensé que tenía que activar la... Tenía que poner el bosque viviente para poder salirmos que lo ocupe acá abajo. Fue una basura de tecnología, de... De idea. Aparece, ¿puedo pasar? Ya están llegando ya. ¡Ay! Corran. ¡Rápido! Viejo Skull. Ya. A ver. ¡Oh! El tío Skull ha ganado. Bueno, señores y señores. Y ahí tenemos... El Age of Mythology. Un salto cierto a la nostalgia. ¿Qué gran juego, señores? ¿Qué gran partida hemos tenido hoy? Así que, bueno, como les dije, yo creo que voy a dejar hasta aquí el video. Si les gustó, puede dejar su like. Suscribirse y aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Y, obviamente, un comentario estaría muy agradecido. Tenemos también servidor de Discord que va a estar en la descripción del video para que se metan a discutir el siguiente video. Así que, señores y señores, he dejado el video hasta acá. El tío Skull. Y, como siempre... ¡Se despide! ¡Suscríbete!